Por pensar en ti y esperarte Se arrugó mi piel que olvidaste Y se fue nublando mi camino Y se fue aclarando mi destino Por pensar en ti y esperarte Y que el tiempo pudo doblegarte Porque no, no escuchaste aquellos días Que entre llanto y gritos te pedía Quédate, quédate un momento más Y comprende que para ti Estoy de cada día Vuelvete, quién sabes que estoy detrás Y que cuando tú te vas Se va contigo mi vida Por pensar en ti Y esperarte Se me fue secando La sangre Y hasta se quedó Mi mente tan dormida Por si regresabas Algún día Quédate, quédate un momento más Y comprende que para ti Quédate, quédate, quédate un momento más Y comprende que para ti Es morir Es morir cada día Muérdete Muérdete Ya sabes que estoy detrás Muérdete Muérdete Ya sabes que estoy detrás Muérdete 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 Más Gracias. 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 La recuerdo junto a mí, caminando sobre arena, murmurando, soy feliz. Era la playa del romance, ella también lo comprendió. Era la playa del romance, y sé muy bien que ya no volverá. Y aún recuerdo su sonrisa, su manera de mirar, que acompañaba la brisa, de una noche junto al mar. Era la playa del romance, ella también lo comprendió. Era la playa del romance, y sé muy bien que ya no volverá. Y esta playa está muy triste, nadie ocupa su lugar, y al reflejo de la luna, la imagino suspirar. Era la playa del romance, ella también lo comprendió. Era la playa del romance, y sé muy bien que ya no volverá. Ya no volverá, ya no volverá. Ya no volverá. Ya no volverá, ya no volverá.